Hicimos un partido correcto Cuando yo me refiero a correcto No estoy diciendo que jugamos brillante Pero jugamos el partido como había que jugarlo Tuvimos las ocasiones de gol para ganarlo Y lamentablemente no concretamos esas ocasiones de gol Cuando eso sucede, obviamente Hay cosas que se pueden rescatar Pero bueno, en definitiva Uno siempre y sobre todo en un club como Itihad Uno quiere ganar Pero me quedo con la actitud del equipo Sobreponerse de no ser un golpe duro como fue el resultado del otro día con el ángel Y vamos a ver cómo seguimos para adelante Y vamos a terminar en el trabajo solo